hola chicos como estan el dia de hoy espero que esten bien mejor hoy les voy a enseñar como grabo mis videos y bueno vamos a empezar primero la aplicacion que uso para grabar es esta red que esta muy buena la verdad la duracion yo le puse 34 minutos con 22 segundos pero seguramente el video va a terminar menos que eso el audio por si lo queremos apagar el nombre del archivo o del video yo no le puse ninguno pero bueno esa es la aplicacion que uso para grabar yo antes usaba otra que se llamaba movicel pero esa aplicacion yo ya no la volvi a usar porque muchos de ustedes se estaban quejando porque se veia muy pixeliosa cada vez que me movia en micrafo o asi y bueno ya busque esta que esta muy buena la verdad miren se mueve y mueve y hay pixeles este bueno la otra aplicacion que fue en el anterior video que fue esta que esta es la que use para poner mi camara al lado cuando subi mario racista como ayer aqui pueden ver que se ve pueden hacer mas grande la podemos hacer de tamaño que nosotros queramos pero yo la deje como que de este tamaño la vamos a desactivar y bueno eh estaba viendo el video de mario racista y si me hace falta un microfono se escucho muy mal el audio perdon por si lo hice mal se escucho un poco mal el audio pero no se preocupen ya voy a hacer un microfono ya que pase de año a la noche a mi me lo regalan este pues a ver hay que hay que ver si me lo regalan porque la verdad si lo ocupo es un ehh es bien como se dice se escucho como si fuera un robot asi todo todo asi mecanismo ehh pero como ahorita estoy grabando de cerca se escucha ya mas mejor este creo cuando vea el video voy a decidir si se vio bien o no pero bueno ehh aqui tengo las aplicaciones que ya se las enseñe y bueno entonces las aplicaciones son y la otra roating camera que solo eso ehh son las aplicaciones solo dos aplicaciones uso para grabar y para subirla a youtube pues si ustedes son youtuber ya sabran y si no son pues les voy en un siguiente video les puedo enseñar como subir video a youtube pero la verdad no se si lo voy a hacer porque la verdad esta demasiado facil hasta yo ni siquiera ocupe ayuda yo si pude solo me tardé como 7 meses no se crean pero si si aprendi de bueno yo pero bueno nos vemos hasta la proxima los quiero mucho no olvides dale like suscribirte y bueno nos vemos hasta la proxima los quiero mucho adios y gracias por los 32 suscriptores que ya tengo los amo adios